Movimiento Naranja, es duro y está en tu mano, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Somos niños libres, conocidos que todo es posible, somos Libres como el viento, como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente somos niños calientes Todos unidos con nuestra gente somos Una persona diferente, todos sabemos, llevo el momento Llevo la hora del movimiento, todos sabemos, llevo el momento Llevo la hora del movimiento, Movimiento Naranja, es duro y está en tu mano, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Na, 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 na Niños libres, conocidos, que todo es posible, somos Libres como el viento, como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente somos Niños calientes todos unidos con nuestra gente, somos Una cosa diferente, todos los eventos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Todos los eventos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Movimiento naranja, el futuro está en tu mano Movimiento naranja, Movimiento Ciudadano No, no, no somos niños libres, convencidos que todo es posible Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente somos niños calientes Todos unidos con nuestra gente somos una cosa diferente Todos los eventos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento